Saltan todas las alarmas. Bigote Arrocet rompe su silencio y manda un terrible recado a María Teresa Campos. Ha pasado mucho tiempo desde que Bigote decidiera romper su silencio y su relación con María Teresa. Una ruptura que fue de todo menos tranquila. Después de meses de especulaciones y rumores, ha sido el cómico el que ha lanzado un claro y contundente mensaje. Las lágrimas desgarradoras que la periodista vertió en su última entrevista no serán nada comparadas con la que están a punto de brotar de sus ojos. Agárrate que ven en curvas. Bigote Arrocet rompe su silencio. El cómico lleva meses sin aparecer. Desde que se hiciera oficial su ruptura con María Teresa Campos, Bigote Arrocet se marchó a Panamá, donde reside actualmente, para olvidarse de todo y alejarse de los que aseguraban que el culpable del terrible estado de salud por el que atravesaba María Teresa era él. Han pasado meses de esto y aún así las campos siguen echando leña al fuego, algo que el cómico no comparte. Dije que no hablaría de María Teresa y no lo voy a hacer. Exclamó hace unos días. Aún así, Edmundo no ha dejado pasar la oportunidad de mandar un mensaje a la veterana periodista. Aunque haya sido a través de terceras personas, sus declaraciones se dejarán de piedra. La ruptura entre María Teresa Campos provocó un auténtico revuelo en la prensa del corazón y más aún cuando se supo que la pareja había dejado una relación de seis años a través del teléfono móvil. Así es, sin verse las caras, el cómico cogió un avión y se marchó sin dar señales, algo que destrozó por completo a María Teresa. La periodista se desahogó completamente en una entrevista, soltando todo tipo de pestes del cómico, el hombre en quien había confiado plenamente durante más de seis años. Hoy las tornas han cambiado, y es el cómico el que parece que quiere reconquistar a Teresa a través de la prensa. Fuentes cercanas a Edmundo aseguran que habría una posibilidad de reconciliación, al menos por su parte, pero aseguran que esto no sería nada sencillo, pues es Teresa quien debería dar el primer paso. Teresa debe dar una llamada a Edmundo. Si esa llamada se produjera, habría posibilidades de un acercamiento, aseguran. Unas declaraciones que contrastan mucho con las lágrimas que el pasado día vertió Teresa en Canal Sur. Completamente desgarrador. María Teresa y sus lágrimas más desoladoras La herida sigue sangrando. Han pasado meses desde que se hiciera oficial la ruptura, pero las desgarradoras palabras que vertió María Teresa Campos en su última intervención pública han preocupado y mucho a sus más allegados. Es más que evidente que la madre de Terelu y Carmen Borrego lo está pasando muy mal. Yo he podido hacer cosas que le hayan molestado. He podido estar más nerviosa en un momento dado. Eso puede ser también, continuaba explicando con la voz entrecortada, antes de explicar que todavía le recuerda constantemente. A veces cojo el teléfono y veo todas las fotos. Seguía Bertino Borne, que en ese momento escuchaba atónito al mismo tiempo que la audiencia. Conseguía algo inédito, que María Teresa develara los últimos mensajes que se intercambió con el cómico. Los detalles más desconocidos de la ruptura Lo único que se supo es que María Teresa Campos y Emundo Arrocet habían dejado atrás seis años de relación por WhatsApp. Una noticia que llamó muchísimo la atención, teniendo en cuenta la edad y madurez de ambos. Por aquel entonces no se supo nada más, ni siquiera cuál fue el último mensaje que él, cómico, se había despedido de Teresa. Un enigma que se descifró hace unos días públicamente. Estas fueron las desgarradoras palabras de la periodista. El final del WhatsApp decía, Ya no me humilles más. Pero, ¿en qué te he humillado? Se preguntaba la periodista con lágrimas brotando. Y añadía Bertín, Yo todavía no lo comprendo. Sé que es amigo tuyo, pero es que yo no lo comprendo. Fíjate, no me lo puedo creer. Sin haberme preguntado, te estoy diciendo a ti que no he dicho a muchos que me preguntan. No lo comprendo. No puedo creer que esa persona ya no puntos suspensivos. Concluía María Teresa. Pues esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.